El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo noveno de San Mateo. Quisiera que volviéramos sobre una frase del texto que fue proclamado. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Esta expresión la dice Cristo porque lo estaban criticando, y lo criticaban porque comía con publicanos y pecadores. Hay que tener en cuenta que hablar de publicanos es hablar de enemigos, es hablar de traidores. Y te voy a decir una palabra, es hablar de explotadores. No se nos olvide que hay mucho marxismo todavía en el aire. Y el marxismo utiliza la lógica de si es un explotador, si es un opresor, hay que derribarlo, hay que destruirlo. No, pues bien, los explotadores dentro del pueblo de Dios, los explotadores dentro del mundo hebreo en la época de Cristo, eran, sin lugar a dudas, los publicanos. O sea que, quienes nos quieren presentar a un Cristo que siempre está del lado de los oprimidos, tendrían que leer este texto con mucha atención. Porque aquí Cristo está comiendo con un grupo de los opresores. Los publicanos eran los opresores. Pero cuidado, opresores oprimidos por el pecado. Opresores oprimidos por Satanás. Opresores oprimidos por sus vicios y por sus males. O sea que hay oprimidos que están oprimidos por la pobreza o por el resentimiento. Hay oprimidos que están oprimidos por la ignorancia. Hay oprimidos, oprimidos por la exclusión. Y hay oprimidos, como este Mateo y sus compañeros, oprimidos básicamente por el pecado y por el diablo. Entonces un primer punto de reflexión es, por favor, bajarle el tono a ese discurso politiquero de que Cristo está con los oprimidos. La gran cena de hoy es una cena con opresores. Pero aquí viene la frase. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Cristo está aquí cenando con un grupo de opresores. Con un grupo de pecadores. Eso es lo que le importa a Cristo. ¿Y por qué está ahí? O mejor, ¿para qué está ahí? Está en calidad de médico. Y ese es el punto. Porque a veces nos encanta compartir con personas poderosas, con personas adineradas, con personas influyentes, con personas famosas. Y esa tentación también entra a veces en la iglesia. A veces queremos estar en la foto con personas que son particularmente influyentes, relevantes. Entonces, hoy, por ejemplo, una tentación que yo he visto que lamentablemente le llega a algunos sacerdotes es como una especie de fascinación por el mundo de la farándula. Y codearse con la farándula, es decir, este mundo de los medios, este mundo del arte, de la televisión, de la canción, de la belleza, de la moda, pues es codearse con un mundo muy influyente, porque ciertamente es un mundo muy influyente. Pero date cuenta una cosa. Date cuenta que cuando Cristo está con este grupo de personas, no está para que ellos le den privilegios a Él. O para que le den fama. Ni mucho menos para que le den riqueza. Está en calidad de médico. O sea que la única razón por la que un clérigo, un predicador, un misionero, un sacerdote debe estar rodeado de esa clase de personas es porque es capaz de reconocer las opresiones que ellos tienen y porque está en calidad de médico. Y eso tiene que verificarse. Eso tiene que verificarse, como se verificó en el caso de Cristo. Porque ese mismo Mateo, que llevaba esa vida de cierto lujo y comodidad, fruto de su vida de explotador, ese mismo Mateo luego lo deja todo y se va a llevar una vida de privación y de austeridad junto al profeta de Nazaret. Entonces, tres cosas tenemos aquí. Primero, cuidado con ese lenguaje comunistoide de que Cristo está con los oprimidos y los oprimidos y la opción por los oprimidos. No, Cristo está aquí con los opresores. En este Evangelio Cristo está con los opresores. Pero, punto número dos, está como médico. Está como médico. Y eso significa que si está ahí es porque también esos se están oprimidos. Y punto número tres, eso tiene que verificarse. Si tú dices, no, es que yo estoy con la clase alta para evangelizarla. Es que yo estoy con los ricos porque también los ricos hay que evangelizarlos. Que se note, que se vean los frutos, que se vean los cambios, que se vea la victoria del Evangelio en ellos. Gracias. 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 Gracias.